¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Eso, corro, canto. ¡Vamos! 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 ¡Vaya! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¡Venga, Jordi! ¡Venga, Albert! ¡Costi! 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 ¡Venga, Marc! ¡Venga, venga! ¡Venga, Enrique, campeón! ¡Albert! ¡Venga, Marc! ¡Mira a los tíos! ¡Venga, Marc! ¡Mira a los tíos! ¡Venga, Marc! ¡Venga, Marc! ¡Venga, Enric! ¡Cuidado! ¡¿Cuántas bicicletas que hay?! ¡Serán capuños! ¡Mira, Joder! ¡Por qué salió tan mal! ¡A mi me pasa! ¡Venga, Albert, ¡venga! ¡Venga, Jordi! ¡Venga, Mar, campeón! ¡Venga, Mar, campeón!